A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Jueves de la primera semana de cuaresma del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si ustedes a pesar de ser malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta mayor razón el Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se los pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús nos invita a orar con confianza. Piden y se les dará, llamen y se les abrirá. Dios está siempre atento a nuestra oración. Dios es un Dios bueno y poderoso. La religión de Jesús es la religión de los humildes. Los pequeños son aquellos que tienen necesidad del auxilio de Dios. Piden y se les dará. Estas palabras implican tener la seguridad que sólo el Hijo de Dios puede darnos, pues Dios es poder y es amor. Poder y bondad son idénticas en Dios. Un Redentor despojado de poder no sería capaz de redimirnos verdaderamente. La oración es el reconocimiento concreto del poder inmenso de Dios y de su gloria. San Mateo concluye esta catequesis sobre la oración con las palabras de Jesús. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Jesús nos asegura que nuestra oración nunca deja de ser escuchada por Dios. Esto nos hace pensar que, aunque a veces no se nos concede exactamente lo que pedimos tal como nosotros lo pedimos, nuestra oración tiene otra clase de eficacia. ¿Qué podemos esperar de la bondad de Dios? Todo aquello que es bueno. Dios es bueno y su bondad no conoce límites. Podemos realmente hablar con Dios como los hijos hablan con su Padre. Nuestra oración debe ser confiada y humilde, seguro de que Dios la oye y entendiendo nuestras súplicas como una forma de conciencia y de compromiso. Para Jesús nuestra oración debe partir de la experiencia de filiación con el Padre. Por eso debe ser confiada, persistente, hecha con fe y desde las necesidades más profundas. No debemos pedir cosas superfluas o egoístas, sino lo que nos hace ser hijos de Dios. ¿Cómo es el trato y relación que tenemos con los que convivimos? Descubramos nuestro egoísmo e indiferencias a fin de que podamos llegar a ser buenos, misericordiosos y compasivos como nuestro Padre Celestial. Tratarlos con generosidad, amor, amabilidad, como seguramente te gustaría que ellos lo hicieran contigo. Como decía San Agustín, si tu oración no es escuchada, es porque no pides como debes o porque pides lo que no debes. Que el Señor los bendiga. Señor, misericordia, que estamos saciados de despreción, a ti levanto mis ojos, a ti te habitas en el cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.